La Cámara de Exportadores de Cochabamba La Cámara Nacional de Exportadores ha hecho un evento importante en el pasado para analizar las diferentes opciones de los diferentes puertos y existe la voluntad y el deseo de poder trabajar con ellos. Esa es una buena opción, sin embargo hay que seguir trabajando en el tema. El presidente de Cadexco explicó que se necesita el ingreso de más embarcaciones al puerto peruano para que los mismos puedan sacar la exportación boliviana. Para activar un puerto nosotros necesitamos que ingresen naves, que las navieras puedan entrar para nosotros poder exportar. Se ha ido incrementando de a poquito, está mejorando. Ya algunos exportadores hemos ido viendo, algunos ya han sacado productos. Necesitamos que al puerto de Hilo entren naves que porten contenedores. Al momento están entrando más naves que no portan contenedores, sino que llevan la carga desconsolidada, por decirlo. Gracias. 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 Gracias.